Las medidas a tomar son la suspensión de eventos masivos, dentro de ellas, digamos, todas aquellas acciones que incluyan cualquier tipo de evento, que incluyan adultos mayores, también están suspendidos. Creemos que es la población más vulnerable y a quien tenemos que proteger, digamos, con medidas más extremas aún, por ejemplo, suspendiendo cualquier tipo de... Apelar también a la población de evitar el hacinamiento, encontrarse en espacios muy reducidos. Los eventos que están suspendidos son aquellos en donde la municipalidad habilita o los que organiza la municipalidad, claramente, apelando también a los otros eventos a sumarse a esta iniciativa. Una aposta sanitaria en la terminal de Omnibus, digamos, Santa Fe, tiene como ciudad el punto de mayor acceso de personas que vengan de afuera con potencial riesgo, ¿no es cierto?, de transmitir algún coronavirus en este caso. Va a tener como función la pesquisa de personas con sintomatología de fiebre y también va a poder evacuar las consultas de las personas de la población que transita por la terminal en su conjunto e indagar a aquellas personas que tengan algún nexo de viaje. Esto es, o que hayan venido de viaje del exterior principalmente o que tengan algún nexo con personas que hayan viajado al exterior. Para esto también aconsejarlas sobre dónde han sido las zonas de mayor riesgo y cuáles son las medidas de recomendación a seguir en adelante, digamos. Esto es, por ejemplo, los 14 días que debería generar de aislación social esa persona. Las recomendaciones son tratar de evitar los hacinamientos, tratar de realizar la mayor cantidad de trámites en todas dependencias, digamos, ya sean públicos o privadas, de forma online, los que puedan ser online. La higiene personal, el lavado de manos, en este caso es vital. El lavado de manos consta, digamos, de ciertas acciones que deben tener, no menos a 20 segundos debe ser. La utilización de alcohol en gel en los lugares donde no se puede, donde no se puede, digamos, donde no hay acceso para lavarse las manos.